¡Hola, hola mis campwalkers! Estoy muy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy en otro martes de manualidades y si me siguen en mi Facebook, Twitter, Instagram, si no me siguen, sígueme por ahí porque les lancé una encuesta de qué manualidad querían que les grabara el día de hoy y ganó tres ideas para decorar su habitación. Son ideas muy muy facilitas, sé que les encantan este tipo de videitos porque me lo han dicho mucho. Alexa, haznos más videitos de decoración, así que aquí están. Tres ideas muy fáciles, sé que les van a encantar, así que vamos con la idea número uno. Para la primera idea necesitas cartón, silicón frío o caliente, pintura, flores, pinzas de corte y brocha. En esta idea vamos a formar una letra decorada con flores, así que yo dibujé mi letra en papel y la calqué en el cartón. Por último la recorté. Necesitamos dos piezas. Como la letra va a ser tridimensional, corte pedacitos de cartón para unir las dos letras de cartón. Las pegamos con silicón caliente o frío. Ya que los tenemos pegados, vamos a poner silicón en la orilla y pegamos la segunda letra de cartón. Y ya tenemos nuestra letra 3D. Después la vamos a pintar. Yo elegí un tono rosa pálido, pero puedes elegir el color que tú quieras. Y ya tenemos nuestra letra 3D. Por último, vamos a empezar la decoración con flores de papel o florecitas plásticas. Yo fui mezclando texturas y tamaños para llenarla toda. Y listo, ya tenemos nuestra primera idea armada. Vamos con la segunda idea, que es una letra con brillos. Necesitas dos letras de cartón, lentejuelas, brochas, silicón frío, pintura y tijeras. Vamos a repetir el paso anterior. Calcamos y recortamos nuestra letra al cartón. Acuérdate que necesitas dos letras. Con mi letra tenía curvas, así que yo usé un cartón suave, que puede ser cartón de caja de cereal. Así que vamos a ir pegando nuestro cartón suave por toda la orilla. Y por último, pegamos la segunda letra para hacerla 3D. Volvemos a pintarla. Yo elegí este color menta que me encanta. Ahora vamos a ponerle los brillos. Lo hice con lentejuelas. Yo usé lentejuelas que vienen tiras. En total, usé 3 metros de lentejuela para llenar toda la letra. Con ayuda de silicón frío o caliente, vamos a ir pegando cada tira en forma vertical y cortando todos los excesos. Hasta llenar y completar toda tu letra. Y listo, ya tenemos nuestra segunda idea terminada. Vamos con la última y tercera idea. Necesitas varitas o ramitas, un frasco de vidrio, pintura, silicón, brocha, tijeras y pompones de tela. Vamos a empezar pintando nuestro florero o frasco de vidrio. Para poder pintar vidrio, esta debe de ser una pintura acrílica. Yo elegí este color lila para que combinará con mis letras. Vamos a darle varias capas y dejar secar entre capa y capa de pintura. Como quiero darle un acabado viejo, voy a lijar la pintura ya seca en las partes donde tiene letras o reliebres. Lo haré con una lija muy fina. Después vamos a usar nuestras varitas. Yo conseguí estas en color menta, pero puedes usar varitas o ramitas de tu jardín. Y simplemente las vamos a ir cortando y ajustando al tamaño del florero. Vamos a empezar a pegarle los pompones de tela a las varitas. Y listo, ya terminamos nuestra tercera idea. Espero que te animes a hacer todas para decorar tu habitación. Y si lo haces, mándame una fotito a mis redes sociales que me encanta ver todas sus creaciones. No olvides compartir este videíto, suscribirte y regalarme una manita arriba. Recuerda que yo soy Alexa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!